Oh glorioso Arcángel San Gabriel, llamado Fortaleza de Dios, Príncipe excelentísimo entre los espíritus angélicos, Embajador del Altísimo, que mereciste ser escogido para anunciar a la Santísima Virgen la encarnación de Divino Verbo en sus purísimas entrañas, Yo te suplico, tengas a bien rogar a Dios por mí, miserable pecador, para que conociendo y adorando este inefable misterio, logre gozar el fruto de la divina redención en la gloria celestial. Amén.